Hola, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de español. Les saluda la profesora Aura Murillo. Espero que estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. En esta ocasión les hablaré del tema vicio de dicción, redundancia y muletillas. Les invito a que estén muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo desde casa. Comenzaremos la clase de hoy con un ejercicio de retroalimentación. Recordemos, ¿qué son vicios de dicción? Muy bien, son aquellos errores que se cometen cuando se hace uso del lenguaje de forma equivocada. Estos pueden darse al hablar o escribir las palabras de forma incorrecta o incluso utilizando vocablos inadecuados. ¿Qué vicios de dicción conoces? Muy bien, entre los principales vicios de dicción están cacofonía, redundancia, pobreza léxica, muletillas, ambigüedad, barbarismos, solecismos. Para continuar con la clase, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué es la redundancia? ¿Qué es el pleonasmo? ¿Cuál es la diferencia entre redundancia y pleonasmo? Recordemos que estudiaremos en sí lo que es la redundancia. Realizamos lo que es un ejercicio de exploración donde recordamos que son los vicios de dicción. También estudiamos qué vicios de dicción conocíamos y para continuar con la clase, estudiaremos a profundidad el tema de hoy, que es la redundancia y las muletillas. Para comenzar, contestaremos o responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la redundancia? ¿Qué es la redundancia? Ok, diremos que son formas de expresar las cosas repitiendo o reiterando ciertas palabras, ideas o conceptos con el fin de enfatizar el mensaje que se quiere transmitir. Observen detenidamente y con mucha atención cada uno de los siguientes ejemplos. ¿Qué observan en cada uno de los ejemplos? Excelente, podemos observar que en cada uno de ellos existe lo que es la redundancia de palabras. Si observamos desde el primer ejemplo que dice, bésame con besos de tu boca. El siguiente ejemplo, subir arriba, salir afuera, entrar adentro, bajar abajo, verla con mis propios ojos, aplaude con las manos, barriendo con la escoba, cuchillo para cortar, descargar la carga, regalo gratis, repetir de nuevo, regla para medir, réplica exacta, sombrero para la cabeza, testigo, presencia, ven aquí. ¿Cómo van a besar con otra boca? ¿Cómo se va a subir? Si se sube hacia arriba, se va hacia abajo, ver con los ojos, si se aplaude, se aplaude con las manos, si se barra, se barra con la escoba, si se corta, se corta con el cuchillo. El regalo, si a ustedes le regalan algo, es gratis, no se tiene que pagar. La regla, ya sabemos que sirve para medir, que una réplica es algo que es exacto, o sea igual. Que el sombrero se usa en la cabeza, que el testigo tiene que estar presencial para que sea testigo. Espero vayan comprendiendo muy bien el desarrollo de la clase. Continuamos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es el pleonasmo? Definiremos pleonasmo como el uso de uno o varios términos innecesarios para darle un sentido completo a la oración y con los cuales se le asigna expresividad a lo que se quiere decir. En otras palabras, con un solo término, sabiéndolo utilizar, podemos darle un sentido completo a una oración sin necesidad de utilizar varios términos. Observen detenidamente y con atención los siguientes ejemplos de pleonasmo. El número uno, justicia justa y recta. Salió volando por los aires. Lo vi con mis propios ojos. Está escrito de mi puño y letra. Lo he pintado con mis propias manos. Salga afuera. Temprano, madrugó la madrugada. Temprano, estás rodando por el suelo. De Miguel Hernández. Como habíamos dicho que el pleonasmo hace uso de varios términos innecesarios para dar sentido a la oración. Si nosotros hacemos uso de estos ejemplos y elaboramos oraciones, podemos ver que no es necesario utilizar todas estas palabras. Por ejemplo, salió volando por los aires. Si nosotros hacemos una oración, podemos decir, el pájaro salió volando. No es necesario que digamos por los aires. Lo vi con mis ojos. No es necesario decir con mis propios ojos. Está escrito de mi puño y letra. La carta la escribí con mi letra. No es necesario decir con mi puño. Entonces, podemos ver que aquí se cumple lo que dice que el pleonasmo hace uso de términos innecesarios para dar sentido a la oración. Bueno, continuamos con la clase. Ya estudiamos lo que es la redundancia y lo que es el pleonasmo. Ahora, estudiaremos cuál es la diferencia entre redundancia y pleonasmo. Ambos términos se refieren a la repetición innecesaria de términos. Pero mientras que hablar de redundancia suele tener connotaciones negativas y se considera un vicio de expresión, el pleonasmo se considera una figura estilística. Entendiendo por figura estilística que es un campo de la lingüística que estudia el uso artístico o estético del lenguaje. Recordemos que para hablar o para escribir, no debemos hacer uso de estos vicios de dicción, como es la redundancia o el pleonasmo. Entonces, tengamos presente las siguientes recomendaciones. Utilice pronombres, adjetivos posesivos y adverbios de tiempo y lugar. Por ejemplo, en lugar de Escriba, la película de la abogada fue apasionante. La abogada era persistente. Escriba, la película de la abogada fue apasionante. Ella era persistente. Haga las elixis necesarias. ¿Qué son elixis? Es la supresión de una o más palabras de una frase que desde un punto de vista gramatical deberían estar presentes, pero sin los cuales se comprende perfectamente el sentido de la frase. Tenga claro el significado de ciertos verbos como repetir. Bueno, jóvenes, espero hayan puesto mucha atención en el desarrollo de la clase. Una clase muy importante de la cual aprendimos que La redundancia es la repetición o uso exagerado de una palabra, expresión o concepto, pero también es la reiteración de información incluida en textos o mensajes que permite, pese a la ausencia de ésta, rearmar su contenido. La diferencia entre redundancia y pleonasmo es que ambos términos se refieren a la repetición innecesaria de términos, pero mientras que hablar de redundancia suele tener connotaciones negativas y se considera un vicio de expresión. El pleonasmo se considera una figura estilística. Para reforzar lo aprendido y con el apoyo de sus padres, realicen la siguiente actividad. Escriba en su cuaderno los siguientes ejemplos de redundancia a la par de cada uno. Escriba la forma correcta como se debe hablar y... Aquí tienen la forma incorrecta y la forma correcta que es lo que ustedes van a completar. Bueno, jóvenes, fue un placer haber estado con ustedes nuevamente. Me recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.